¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia Estilócrata, si eres un fan de los tenis o sneakers, como muchos ya los llaman por su nombre entonces este video seguramente te interesará debido a que hoy te traemos los tenis con las ediciones y colaboraciones de lujo que todo fan de los tenis quisiera tener en su colección a pesar de que son raras ediciones y además muy caras ¿Sabes de cuál se trata? Quédate con nosotros en Estilocracia Primero está el Adidas Originals X Pharrell Williams 0-260 FB 7333 Una colaboración especial con el músico Pharrell Williams llena de multicolores, este par con puntera de almendra cierre en la parte delantera, parche del logo en la lengüeta cierre, autoadherente, detalle de tres rayas características de la marca y zonas de goma usa materiales amigables con el ambiente en muchas de sus piezas dedicada al deporte y la creatividad celebra la unidad y el espíritu competitivo del mundo del básquet Pharrell se inspira en el talento de los jugadores de básquet y el entusiasmo de los aficionados para crear una línea nueva con siluetas y clásicas de adidas Tenemos el Adidas Power Face por Yeezy CQ 1693 Estos pares Power Face de Adidas por Yeezy son de color blanco con detalles de tres rayas características de la marca junto al detalle calabazas en tono dorado crea un estilo suministrado por un marketplace de tenis premium el cual ofrece el calzado más codiciado y difícil de encontrar en todo el mundo Tenemos el Converse por Ambush Choc 70166516C La marca de moda con sede en Tokio Ambush une fuerzas con Converse para diseñar el Choc 70 y el Pro Leather en un estilo futurista y utilitario infundiendo el estilo idiosincrásico característico de Ambush a menudo utilitario para ambas zapatillas Los estilos tradicionalmente de lona y cuero se vuelven a trabajar con proporciones exageradas pero que fueron la sensación entre los fans de estas dos marcas Nike por Off-White Dunk Low Los Dunk Low de Nike por Off-White con puntera redonda, suela plana de goma cierre con cordón y logo de Nike son unos clásicos de lujo y edición Estos llegan a los verdaderos fans gracias al negocio de tenis especializado y piezas difíciles de conseguir Por ello, cada producto es rigurosamente inspeccionado por expertos que garantizan la autenticidad ¿Te gustaron? Tenemos enseguida el Nike Air Max 90 Premium 333-888-770 Las Nike Air Max 90 Premium combinan la herencia del tenis de la década de 1990 con materiales y diseños contemporáneos con una combinación ideal de cuero sintético, nylon y malla La comodidad y el apoyo son la prioridad 1 para la zapatilla Ofreciendo un toque elegante El esquema de color presenta color blanco y gris y un bolt verde que te deja sin aliento Tenemos después Jordan Air Jordan 1 Retro High OG Las zapatillas Air Jordan 1 Retro High OG se han actualizado con detalles exclusivos del baloncesto El mismo tacto suave y la ligereza que hicieron famosas a sus antecesoras Cuentan con parte superior de piel, piel sintética o tela en función del color Unidad Air Soul encapsulada en el talón y suel exterior de goma Una edición de un verdadero clásico en el mundo de los tenis Pero, ¿estarías dispuesto a pagar 18 mil dólares por este par? Y finalmente tenemos el Adidas Yeezy Yeezy Boost 700 Inertia Inertia es la cuarta combinación de colores lanzada por el popular tenis de deporte de Kanji West y Adidas La paleta de colores, decididamente suave presenta múltiples tonos de gris en la parte superior de cuero gamusa y malla de primera calidad con acentos de color rosa claro en los detalles de forma ovalada en la entresuela y detalles plateados reflecantes en todas las partes Una suela exterior de goma a color crema remata el aspecto limpio de la cigueta Yeezy Bad Chew Esta edición limitada fue lanzada en la primavera de 2019 Estos fueron solo 7 tenis de los tantos tenis con increíbles colaboraciones o ediciones premium que conquistaron el corazón de muchos fans y conocedores Cuéntanos en la sección de comentarios cuáles te gustaron ¿Qué otros tenis merecían estar en esta lista? Si este video te gustó, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Subimos nuevos videos todos los días Suscríbete, activa la campanita y hasta pronto amigos Suscríbete, activa la campanita y activa la campanita